Y así suena el tacata Mamita vamos a bailar No te quedes sentado en el suelo No respires como una ballena Que te miren y no te dé pena No respires como una ballena Que te miren y no te dé pena Y es el grupo Karate ¡Ánimo mamá! Llegó el ritmo del tacata Toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará Porque su gente lo va a tocar Vente mamita vamos a bailar Mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá Mira como me empieza a menear Yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tap Te gusta el tacatacata Te gusta el tap Te gusta el tacatacata Muévete así, muévete así, muévete así, así, así Muévete así, muévete así, 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 así Te gusta el tap Te gusta el tacatacata Te gusta el tacatacata Te gusta el tacatacata Muévete así, muévete así, muévete así, 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 así Muévete así, muévete así, 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 así No te quedes sentado en el suelo No te quedes tirado en el suelo No te quedes sentado en el suelo No te quedes sentado en el suelo No te quedes tirado en el suelo No respires como una ballena Que te miren y no te dé pena No respires como una ballena Que te miren y no te pena Saludos para Caret y a Carlos Para que lo bailen Me gusta el tap, me gusta el taca, taca, taca Me gusta el tap, me gusta el taca, taca, taca Muévete así, muévete así, 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 así Te gusta el tap, me gusta el taca, taca, taca Te gusta el tap, me gusta el taca, taca, taca Muévete así, muévete así, así, así No te quedes sentado en el suelo No te quedes tirado en el suelo No respires como una ballena Que te miren y no te dé pena No respires como una ballena Que te miren y no te dé pena